Todos los días en la prensa, radio y TV, se difunden los procesos penales que impulsa la Fiscalía General de Estado para sancionar a los responsables de los hechos de corrupción en el sector petrolero. Porque en nueve meses se han abierto 39 procesos investigativos. De ellos, nueve están en instrucción fiscal. Ningún caso está paralizado. Por eso se han realizado 645 diligencias que incluyen arrestos, asistencias penales internacionales e incautaciones de bienes, dinero en efectivo, cuentas bancarias y vehículos. Por ejemplo, se han incautado más de 10 millones de dólares en cuentas bancarias en Panamá y decomisos en viviendas. Se confiscaron más de 7 millones en bienes inmuebles y 319 mil en vehículos. La Fiscalía descubrió que los sospechosos de la red de corrupción de Petroecuador armaron un conglomerado de empresas en paraísos fiscales para ocultar sus ilícitos. Por eso, la investigación también se cumple en países como Panamá, Suiza, Estados Unidos, China, Bahamas, Islas Caimán e Islas Vírgenes. Son investigadas 109 personas por delitos que van desde el perjurio, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, cohecho, delincuencia organizada, lavado de activos y peculado. Lo mismo sucede con el llamado caso Odebrecht, donde la Fiscalía adelantó pedidos de información a España, Estados Unidos y Brasil. La Fiscalía empezó este caso de oficio, es decir, cuando se hizo público el escándalo de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en varios países, se allanaron las oficinas de la compañía, se incautaron documentos y equipos informáticos. También se consiguió que un juez prohíba al Estado contratar con Odebrecht y un fiscal viajó a Brasil para obtener la información oficial de esa nación, para descubrir a los responsables de haber aceptado estos supuestos sobornos. La Fiscalía seguirá con su trabajo técnico y responsable, sin caer en presiones políticas ni mediáticas que tanto daño le han hecho al país. Gracias por ver el video.